No me dejan decidir, yo quiero vivir Siempre en su casa gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo santo El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Vamos a poner en el altar nuestros buenos propósitos y deseos de este curso de formadores Provida Al igual, también el regreso feliz a sus hogares, comunidades, instituciones De todos los que en esta tarde emprenden su regreso Y ponemos también en las manos del Señor Todo nuestro quehacer pastoral Que es la alegría de nuestro corazón El deseo de nuestro ser De hacerlo todo agradable a los ojos de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor El Hijo de la Virgen María Este con todos ustedes Para celebrar dignamente este encuentro con el Señor Con humildad reconozcamos nuestros pecados Entreguémoselos al Señor Para que experimentemos su amor, su perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a gozar a la vida eterna Amén Tú que eres el camino Que conduce al Padre Señor, ten piedad Kirie, 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 Kirie Eleison Kirie, Kirie, Kiriei, Kirie, Kirie, Klimie Mi serenere, Kirie, Kirie, Kirie,店 ¡Suscríbete al canal! Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Y te importaba el aire, y le dísela su dafür como la justa y se le dian. y seré el hominé. Hoy la iglesia celebra el santísimo nombre de María. Por ello nos unimos también a la iglesia y bajo esta memoria encomendamos todo nuestro quehacer a la Virgen María. Oremos. Concede Dios Todopoderoso que a todos los que celebramos el nombre glorioso de la bienaventurada Virgen María ella misma nos consiga el favor de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. estimo que es un bien por la necesidad actual quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer no busques la separación Estás libre no busques mujer aunque si te casas no haces mal y si una soltera se casas tampoco hace mal pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne yo respeto vuestras razones digo esto hermanos que el momento es apremiante queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran los que lloran como si no lloraran los que están alegres como si no los tuvieran los que compran como si no poseyeran los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él porque la representación de este mundo se termina Palabra de Dios Escucha, hija, mira, inclina el oído Escucha, hija, mira, inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él que él es tu señor Escucha, hija, mira, inclina el oído Ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras Escucha, hija, mira, inclina el oído La traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra Escucha, hija, mira, inclina el oído Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les dijo Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios Dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados Dichosos los que ahora lloráis porque reiréis Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas Pero hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre Hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis Hay si todo el mundo habla bien de vosotros eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas Palabra del Señor que alegría el poder concluir este curso de formadores este encuentro en el Señor y que sea el último ponente que tiene una palabra maravillosa para salir de aquí como inicia el Evangelio dichosos es el mejor ponente de todos el que habla con conocimiento de causa con propiedad con autoridad es el Hijo de Dios por ello la primera invitación que nos hace la palabra es que tengamos oídos para Dios esa es una de las grandes falencias del mundo de hoy que no quiere escuchar a Dios y por ello se tapa los oídos porque es una verdad que renueva que transforma que da alegría que da paz por ello al mundo no le conviene es una palabra que sale de la boca de Dios es Dios que habla al mundo entero y por ello nosotros debemos estar siempre atentos a escuchar a Dios que nunca nos va a engañar no nos va a defraudar no nos va a mentir todos los días debemos crecer entonces en esa actitud de escuchar a Dios porque Dios tiene una palabra para sus hijos una palabra que da vida una palabra que orienta una palabra que fortalece por ello ante tantas situaciones difíciles podríamos decir como los apóstoles a quien más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna tenemos entonces un Dios que habla y habla muy claro a nosotros nos corresponde antes que hablarle mucho a Dios escucharle y es lo mismo que le dice un padre una madre a su niño es lo mismo que hace y dice un maestro a su alumno es lo mismo que dice y hace alguien que tiene autoridad con aquellos que se les ha confiado escucha escucha mi amor pon atención mírame concéntrate es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros que lo escuchemos porque si no escuchamos seguiremos haciéndonos daño seguiremos estropeando nuestra vida y el proyecto de Dios estará ahí sin realizarse no por culpa de Dios sino por nuestro propio capricho pero Dios no solamente nos habla para que escuchemos la alegría nuestra de escuchar a Dios es que podemos reflexionar su palabra y es lo que hemos hecho en estos días una palabra revelada estudiada reflexionada que hemos podido compartir eso es lo que el Señor nos propone todos los días cuando habla ponernos un tema de estudio de reflexión para compartir se dice que a veces esos temas no se hablan en la iglesia los temas los pone el Señor y si nosotros leemos la palabra de Dios entonces ya tenemos tema de conversación en el círculo de amigos en casa en el hogar en comunidad por ello hay que tener la palabra de Dios a la mano para descubrir que dice el Señor por ello en esta reflexión que nos permite el Señor nos muestra que la palabra llega a su plenitud en su hijo que ya no obedecemos unos mandamientos como normas solamente para mantener la fidelidad del pueblo con Dios tantos no han ocasionado de pronto en muchos angustia resentimiento rechazo alejamiento de Dios pues bien aquellos que no les gusta los mandamientos tenemos la superación de la ley en la prueba del amor que el Señor nos presenta en esta tarde pues el Señor nos dice entonces dichosos bienaventurados felices es decir que el Señor nos está invitando a vivir la felicidad en plenitud si no queremos entonces ser dichosos y felices somos como esos niños necios que presenta también el Evangelio que se toca para bailar y no bailan es decir que por vuestra terquedad como dice la misma palabra nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor que nos propone el Señor en su Evangelio un camino de felicidad un camino de realización personal un camino de amor auténtico un camino para todos aquellos que sientan este llamado es decir que a todos se les anuncia la palabra un Evangelio en el cual todos tenemos que ser profetas y hay de mí si no evangelizo hay de mí si me quedo callado ante los momentos oportunos para mostrar el Evangelio del Señor todos tenemos que ser profetas y es fácil anunciar la palabra de Dios abrir la boca y que sea Dios que hable a través de nosotros pero el Señor nos invita no solamente a ser profetas sino ir mucho más allá y es que por él tenemos que sufrir tenemos que soportar blasfemas insultos salivazos incomodidades rechazos y es lo que se vive en este apostolado es lo que se vive siempre cuando queremos mostrar la verdad encontramos confrontación pero eso no nos puede desanimar si somos verdaderos discípulos del Señor un verdadero discípulo del Señor no solamente es el que va adelante pregonando que es un cristiano sino que también es aquel discípulo que sufre con el maestro todo aquello que él vivió en su pasión dolorosa y que en carne propia se vive si hay un discípulado que solamente quiere que todo sea color de rosa sin dolor y sin sufrimiento no existe ese discípulado no se puede gozar de la gloria de la resurrección sin el dolor sin el sufrimiento sin la muerte de cruz si somos discípulos hermanos no les tengamos miedo entonces a la cruz no le tengamos miedo al compromiso no le tengamos miedo al que dirán no le tengamos miedo a que hay que sacar tiempo e invertirlo en el Señor no le tengamos miedo a aquellos que amenazan y quieren callarnos y quieren incomodarnos quieren ponernos obstáculos al contrario se hace más divertida el trabajo el apostolado porque una misión sin retos sin desafíos todo plano y todo llano pues no hay emoción no hay sentimientos no hay nada nuevo que contar son esos retos y desafíos los que nos motivan queridos hermanos a confiar en el Señor son los retos y desafíos que nos dicen que solos no podemos que tenemos que contar con la ayuda de lo alto y es así entonces como el Señor viene en nuestro auxilio y nos fortalece para cumplir la misión estas bienaventuranzas parten de ello de las necesidades del hombre del hombre que tiene hambre del hombre que llora de la niña que llora también obvio de los que nos odian de los que insultan y proscriben amenazas son las necesidades queridos hermanos los que nos hacen pedirle a Dios que venga en nuestro auxilio en nuestro favor por ello nos valemos de todas esas incertidumbres y angustias para decirle al Señor ven en nuestra ayuda nunca desechemos los retos y los desafíos al contrario aprovechémosle para decirle al Señor sin ti nada podemos hacer solo con tu ayuda solo con tu amor solo con tu fortaleza podemos vencerlos y salir victoriosos ese es el punto de partida de las bienaventuranzas las necesidades pero eso no es tan importante las necesidades no es importante el punto de partida lo más importante es el punto de llegada iniciamos una misión y cuando la concluimos satisfactoriamente nos sentimos felices victoriosos alegres llenos de alegría y gozo para compartir con los demás el fin de las bienaventuranzas es el encuentro gozoso con el Señor por eso el Señor dice que gozaremos de Él que disfrutaremos de Él las necesidades nos llevan a encomendarnos abandonarnos en el amor de Dios y al final triunfaremos por ello hermanos no despreciemos la misión al contrario acojamosla abracemosla que el Señor nos va a ayudar a llevarla a feliz término y los que no quieran escuchar que pasa no pasa nada solamente que el Señor les dice hay de vosotros esos hay esas lamentaciones son fuertes que salen de la boca de Jesús para mostrar que aquellos que creían que todo estaba asegurado que lo tenían todo seguridades humanas seguridades materiales seguridades intelectuales seguridades ideológicas al final todo eso se cae ese es el proyecto de Dios solamente triunfa lo bueno lo agradable lo que edifica según su querer lo que el hombre se propone caprichosamente sin importarle el otro el hermano el prójimo sin importarse a sí mismo ya sabemos entonces la suerte de aquellos que confían en sí mismos y que no quieren hacer la voluntad del Señor preocupémonos pues hermanos de hacer la voluntad del Señor no nos de miedo no nos de temor de seguir al Señor en tu nombre echaré las redes y que pesca abundante tuvo Pedro con sus dos discípulos confiemos en el Señor y pidámosle a la Virgen María que también nos auxilie nuestras madres oran oran por nosotros y por ello el hijo sabe a quien confía mamá ora por mí tengo un examen si no estudió pues algo hará la mamá pero mi amor si estudiaste cierto una mamá no se queda de brazos cruzados mucho menos la madre del Señor pidámosle pues a la Virgen María que guiados de su mano nos sintamos más amparados que nunca porque así como la madre cuidó del hijo el hijo cuidará de su madre y la Virgen María dada al pie de la cruz como nuestra madre y acogida por el discípulo amado en su casa nosotros también podemos reproducir esa misma historia que no estamos solos que estamos muy bien acompañados y por lo tanto cuidados protegidos por el amor del Señor que la Virgen María nos siga conduciendo por este camino de sentirnos muy felices como ella de cumplir la misión del Padre Dios que no nos dé miedo los retos y desafíos sino todo lo contrario nos dé alegría de que el Señor cuenta con nosotros y que nosotros con humildad con defectos con falencias queremos siempre hacerlo mejor lo hace el niño lo hace el joven lo hace el padre de familia lo hace el consagrado si todos estamos empeñados en ello en hacer la voluntad del Señor pues entonces será el reino de Dios vivido y experimentado desde la tierra como un anticipo de gloria de cielo que experimentaremos todos nosotros porque buscamos al Señor no olvidemos esta gran promesa vuestra recompensa será grande en el cielo cuando tenga pereza cansancio desidia como deseo de abandonar la misión recuerda esto vuestra recompensa y el Señor no miente no falla creámosle listo bueno muy bien ahora los invito a que nos pongamos en pie y vamos a presentarle a nuestro Señor nuestras súplicas en la Virgen María Madre del Salvador Dios Padre ha revelado la grandeza de su amor por su intercesión elevemos nuestras súplicas por nuestras necesidades y las del mundo entero a cada súplica respondemos Santa María intercede por nosotros Santa María intercede por nosotros por la iglesia extendida por todo el mundo para que acoja en sí misma como la Virgen María la palabra de salvación y engendre a vida nueva a los que Dios ha llamado roguemos al Señor Santa María intercede por nosotros por la paz y la justicia en la comunidad humana para que sea derribados los proyectos de los soberbios enaltecidos los humildes y colmados los bienes de los pobres roguemos al Señor por todos los creyentes en Cristo para que María los sostenga como en la iglesia naciente y lleguen a formar un solo corazón roguemos al Señor por los consagrados al servicio del reino de Dios para que vivan su llamada con la misma generosidad con que María se ofreció a su Señor roguemos al Señor por nosotros para que creamos sin reservas en el cumplimiento de la vida de Dios y progresemos en el camino de la fe roguemos al Señor ponemos en manos de Dios esta querida comunidad a ese prodeín por cada uno de los ponentes que vivieron esta experiencia con nosotros por cada uno de ustedes que han participado tanto del congreso como del curso de formadores para que el Señor haga su obra en ustedes su hogar su familia su comunidad y a la vez también para que el Señor los lleve con paz con alegría y bien a sus sitios de procedencia a sus hogares sus familias Santa María intercede por nosotros Dios omnipotente que has hecho grandes cosas en aquella que todas las generaciones llamaron dichosa renueva por su intercesión en nosotros las maravillas de tu espíritu para que podamos bendecir tu nombre eternamente te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, en espigas y en racimos, poclaro la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Pero que soy tuyo y siempre lo seré, y he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esa sublime acción de fe. Para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que así sea. Confiamos, Señor, nuestros dones a la intercesión de Santa María Siempre Virgen, para que, al venerar su nombre, seamos agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Dominus Deus Sabaot, Santo, 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 Dominus Deus Sabaot, Plenis un celi ed terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Santo, 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 Dominus Deus Sabaot, Santo, 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 Dominus Deus Sabaot, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, a nosotros diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos. A nosotros diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Oramos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Pideleón, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, tantos niños y niñas que han pasado la eternidad, les ofrecemos nuestra oración por su eterno descanso. Le pedimos al Señor que los admita a contemplar la luz de su rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de cada uno de ustedes aquí presentes, sus familias, sus trabajos, sus proyectos. Pedimos a Dios que los acompañe, proteja y bendiga. Unidos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como discípulos del Señor tenemos que diferenciarnos del mundo. ¿Y por qué se diferencian los discípulos del Señor? Porque oran. Y oran como el Señor les ha enseñado. Por ello no inventamos oraciones. Confiamos en lo que el Señor nos ha dicho. Si él nos ha enseñado a orar y oramos como él nos lo ha enseñado, podremos experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por ello con fe y con confianza digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos Señor que nos libre de tantos males y peligros que existen. Que nos conceda la paz en nuestros días y en el mundo entero. Para que ayudados por tu amor misericordioso, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos con alegría la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. Te pedimos Señor no tengas en cuenta nuestros pecados. Ten presente nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Los años de los siglos. 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 Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. Amén. 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 Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi piel estás en el altar te das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manja al alma fiel en celestial manja Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión Jesús que es mi nada y mi pecado que para tú mi pobre corazón que para tú mi pobre corazón Cree que el Señor ingrato te he ofendido Impiel te fui, confieso mi maldad Eres mi Dios, apelo a tu bondad Eres mi Dios, apelo a tu bondad Espero en ti, piadoso Jesús mí Oigo tu voz que dice ven a mí Porque eres fiel, por eso en ti confío Todo Señor espero lo de ti Todo Señor espero lo de ti Oh, buen pastor, amable y fino amante Mi corazón se abraza en santo ardor Si te olvidé, hoy juro que constante He de vivir tan solo de tu amor He de vivir tan solo de tu amor Dulce maná y celestial comí Vos soy salud, de quien te come bien Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida Desciende a mí, hasta mi pecho, ven Desciende a mí, hasta mi pecho, ven Oh, buen Jesús, yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Que das tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial mancá 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 Bendito amado y orado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Oremos Que por intercesión de María Que por intercesión de María la Madre de Dios Consigamos Señor la gracia de tu bendición Para que celebrando su nombre digno de veneración Recibamos su auxilio en todas las necesidades Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Cada aclamación respondemos Amén Dios, que en su designio amoroso Quiso salvar a los hombres Por la maternidad de la Virgen María Se digne favorecerlos con sus bendiciones Amén Amén Experimenten siempre y en todo lugar La protección de aquella Por quien han recibido al autor de la vida Amén Y pues se reunieron hoy con fervor Reciban y lleven con ustedes El don de los gozos espirituales Y de los premios celestiales Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y seres queridos Y los acompañe siempre Amén Agradeciendo la participación en la Eucaristía En estos días de gozo en el Señor De reflexión y de estudio De amistad, de fraternidad Con esa alegría y gozo Pueden volver a sus casas A compartir lo que han visto y han vivido Y no olviden que aquí todavía quedamos Con las puertas abiertas Para seguir reuniéndonos, compartiéndonos Ténganlo como un punto de encuentro En caso de emergencia Pues nos podemos encontrar aquí Para orar, reflexionar, descansar Vale, no solamente sea Estudio y trabajo Sino también de venir y descansar En grupos Un retiro espiritual Un descanso familiar Pues esta casa es para ustedes Entonces No olviden Tenerla presente en sus oraciones Como también un punto de referencia Que nos podemos volver a encontrar En el resto de vida Que nos puede quedar Con esa alegría y gozo En el Señor Y de la mano de la Virgen María Pueden ir en paz María, mírame María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz No me dejan decidir Yo quiero vivir